Queridos espectadores, hace un año el mundo perdió a un maestro de la palabra, pero su legado continúa brillando en el firmamento literario de Costa Rica y más allá. Nacido en la provincia de Alajuela, José León Sánchez no solo fue un autor talentoso, sino también un incansable defensor de los derechos humanos y un apasionado narrador de historias olvidadas. Su obra maestra, La isla de los hombres solos, lleva a un viaje a la cruda realidad de la prisión en la isla San Lucas. Una obra que arroja luz sobre las sombras de la humanidad y nos desafía a reflexionar sobre la empatía y la redención. Hoy, a un año de su partida, celebramos su legado, no solo como un autor influyente, sino como un faro de esperanza y entendimiento en nuestro mundo. Gracias por unirse a nosotros en este viaje. Por la libertad, yo daría una mano, un ojo y quizá las dos manos y también los dos ojos. En quinto grado, nosotros vimos un video sobre la isla de San Lucas y le dijimos a nuestro profesor, el profesor leyó el libro y le gustó la idea, así que lo leímos en clase. La idea surge cuando Mr. Carlos nos dijo que si terminábamos el libro de la isla de los hombres solos, nos iba a llevar de viaje a la isla en cuestión. Y de hecho, nadie le creía al principio porque era algo muy ambicioso, pero con el tiempo nos dimos cuenta de que era algo posible. Allá afuera, Jacinto, la gente es buena y da su mirada amable para que uno pueda ir tranquilo por todos los caminos del viento. Es buena, Jacinto, buena y más. Lo que nosotros hicimos para prepararnos para el viaje a la isla fue básicamente ver este documental de José León Sánchez, donde nos contaba un poco de su vida y su trayectoria. Después vimos la película del libro que estaba bajada en el libro en la cárcel. Yo desafortunadamente soy nueva y no pude leer el libro en sí, pero espero poder leerlo en el futuro. La inspiración viene de la realidad o la fantasía. ¿No lo sabemos? Le escribimos a José León para agradecerle la inspiración que nos dio y él nos contestó. Verena, amiga nuestra, gracias tres veces por cada una de sus palabras. Son las palabras que llenan el corazón de los poetas. Son las palabras que llenan el corazón de los poetas. El ardor de los cuartos húmedos, la suciedad alrededor, el chirrido de los murciélagos. Nos dio una pequeña idea de lo que fue vivir ahí. Estar en la isla nos hacía sentir que no estuvimos solos, sino que también nos acompañaban años de historia. Saber todo lo que había sucedido antes y estar justo donde había sucedido, también les dio a todos una sensación de miedo y dejamos la isla con un ambiente deprimiente. Cuando estaba leyendo el libro pensé que todo lo que se describía en la celda era una exageración, pero al estar ahí vi eso y pensé que hasta podría llegar a ser peor de lo que lo dijeron en el libro. La isla fue muy intimidante cuando estábamos ahí, con fuertes olas rompiendo contra la horrilla y el sol brillante brillando contra nuestras espaldas. Es una TGD experiencia que os queremos brindar para, digamos, como una inmersión a lo que se vive aquí y a la conexión que hemos tenido con la novela, con el autor, con todo lo que estamos viviendo. Bien, os voy a pedir que durante de 5 a 7 minutos intentemos guardar silencio, pero un silencio distinto, un silencio en el que pensamos que realmente nosotros estábamos aquí metidos y encerrados. Para nosotros, bueno, para mí, fue una sorpresa cuando nos enviaron esas cartas porque era como si fuéramos prisioneros, porque estábamos en una celda primero y después Mr. Carlos estaba disfrazado como de guarda. Entonces él nos dijo, es hora de la visita y nos sacó al patio. Y en ese momento fue cuando nos entregaron las cartas y fue una sorpresa total porque era como si fuéramos presos reales. ¡Vamos, vamos! Para nosotros fue muy... nos sorprendió mucho que nos mandaron cartas como de nuestras familias como actuando como si en verdad estábamos en prisión y pues eso como me sentí como muy... como triste. La idea era sorprenderles. Como un mes antes le mandé una carta a los papás pidiendo que se metieran en el rol de que sus hijos estaban en la cárcel y aprovecharan ese momento para escribirles algo especial. Y la verdad que fue muy bonito ver sus caras de sorpresa en la isla esperando a recibir algo. Cuando abrieron las cartas no se creían que de verdad fueran sus familias las que la habían escrito. Creo que fue una experiencia de aprendizaje importante para ellos. No solo leer la novela, ver el documental, conocer el autor, sino experimentar en sus pieles lo que es estar allí. Fue la verdad que una de las mejores experiencias que he tenido como profesor. Aprender sobre la cárcel mientras estar allí nos dio un sentido incomparable y un tipo de conexión con los presos. Y ver las condiciones en que vivían nos hizo a todos muy comprensivos, incluso si fueron criminales. Como no tengo hijos, familia, ni nadie que se acuerde de mí, no te lloro como seguro hacen esos dos. No te pido que pongas una gota de mí en el alma del que me mandó a la cárcel y que diga la verdad para que me dejen salir libre, porque sé que estoy aquí por un amigo del diablo y tú no tienes esa clase de amistades. Además, mi ruego es pequeño y no te puedes confundir. Que haya papas una vez más en el mes. Señor, que nos den papas. Es muy admirable, muy impresionante, como el simple hecho de querer papas era algo muy importante para ellos. Para nosotros puede ser nada, pero para ellos era algo demasiado importante, demasiado especial, demasiado rico para ellos. Yo aprendí como José León Sánchez escribió su novela con un lápiz de dos pulgadas y una hoja de cemento. La tarde de este martes falleció el escritor costarricense José León Sánchez, recordemos, autor de la obra La Isla de los Hombres Solos y considerado uno de los escritores más importantes del país. Sánchez tenía 93 años. Me sorprendió mucho que el autor se muriera tres días después de que nosotros fuéramos a visitar la isla porque me hace recordar cómo él vivió la parte, la mayoría de su juventud, encerrado en una cárcel y no lo pasó bien. Y ahora que está libre de, pues, llegar a un adulto mayor, entonces no pudo disfrutar mucho de su vida. Lo que me sorprendió es en el documental de él, él dijo que quería tener 150 años, pero lamentablemente falleció y estará entre nosotros en la novela. La muerte del autor me sorprendió bastante. Pensé que tal vez iba a durar un poco más de tiempo y le podríamos haber mostrado este trabajo, pero al menos va a servir para conservar la magia de este libro y todo su legado. José León Sánchez, uno de los mejores escritores de nuestro país. Este documental también es tuyo. Siempre te recordaremos. En paz descansa. La muerte del autor me sorprendió. La muerte del autor me sorprendió.